Seguimos aquí en Bella Tarde Argentinos y... ¿Dónde nos vamos, Juli? Nos vamos a Miami. ¿A Miami? ¿Por qué? Porque hace unos días que veníamos charlando. Lo mal que lo han estado tratando por estos últimos tiempos a nuestro campeón, a nuestro genio, a nuestro Lío Messi. Y tenemos en línea a la persona que se va a encargar de que la llegada... Custodiarlo, defenderlo. Y el pasar de Messi en Miami sea de lo más placentera, como debe ser para un campeón. Estamos en contacto con Cachito, el líder argentino de la barra del Inter de Miami. Hola, Cachito. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo van? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido a Bella Tarde Argentinos. Un gusto este contacto. Contanos un poco cómo es que llegás a simpatizar de esta manera así tan apasionada con este equipo, con el Inter de Miami. Sí, hace cinco años, bueno, nos enteramos que venía un equipo de fútbol a la MLS, que Dave Beckham era la cabeza del equipo. Unos chicos me llamaron, me sumé a ellos y empezamos a formar la hinchada, lo que es, sería la parte de la barra. Empezamos con un bombo, después dos, hasta que, bueno, cuando armamos una linda banda, inventando canciones. Después, bueno, el tiempo, Alani nos hizo conocer Beckham, nos llamó, nos separó en la cancha cuando el estadio todavía no estaba armado. Mirá. Nos presentamos, le mostramos lo que teníamos, el club nos aceptó como hinchada y, bueno, y ahí arrancó esta locura, ¿no? Que, bueno, ahora somos un bandón impresionante y justo cierra todo. Vamos a subir un poquito el retorno, si se puede, para que podamos escucharte mejor. Cachito, medio como que argentinizaste un poco, ¿eh? La hinchada allí en Miami, ¿no? Sí, sí, los cánticos son todos argentinos. En realidad, el argentino en sí, ya, por naturaleza, en toda Latinoamérica se cantan las canciones argentinas. No veo mucha gente que invente otras canciones en otros países. Generalmente, el 95% salen canciones argentinas y después las demás hinchadas las van tomando, ¿no? Claro. Nosotros hicimos lo mismo. Obviamente, en vez de decir Boca-River, dice Inter. También, y poniéndole un poco de lo nuestro, ¿no? Fue un conjunto de cosas que, bueno, que uno al tener varios mundiales y estar toda una vida arriba de una tribuna, nada, entendés de qué se trata el circo y lo podés desarrollar y lo que uno aprendió en la tribuna, hoy acá me supe desenvolver y hacer lo posible, hoy por hoy lo que era hinchada. ¿Qué se conoce del Inter de Miami, cachito? Futbolísticamente. Que vamos último. Che, eso dice. Le han pegado mucho a Messi respecto a eso. Bueno, pero ahora va a cambiar todo, ¿o no? Obvio, obviamente va a cambiar todo. Sí, sí, esto va a cambiar todo automáticamente. Imagínate que yo no voy a venir a renegar. Si bien viene a retirarse acá a Miami porque Miami es una ciudad maravillosa para vivir, para lo que te imagines. Elegió la ciudad perfecta para terminar su carrera y para estar tranquilo. Acá, si bien está lleno de 100.000 argentinos, somos de Miami, el baile igual va a estar tranquilo, va a estar cómodo, va a estar rodeado de nosotros, el entorno es muy argentino. Bueno, la hinchada, los cánticos son muy argentinos, muy argentinos. Si bien somos latinoamericanos, pero hay colombianos, chilenos, peruanos, pero los cánticos son argentinos, la impronta nuestra es argentina y él se va a sentir muy cómodo acá y estamos armándole varias cosas. De hecho, hoy están los chicos pintando un mural en Wingwood, con toda la pared, con él, con la camiseta del Inter. Hay que hacernos sentir bien. Cachito, no te soñabas esta, pero ni ahí, ¿o no? No, yo cuando me fui al Mundial de Catar, yo lo había dicho, igual en septiembre, el año pasado, me hacía una nota a Pablo Carroso, un periodista, y le dije... Bueno, en el Mundial de Catar sí, pero antes, cuando empezaste a hacerte hincha del Inter, ¿no? ¿Lo podés entender? Perdón. Sí, sí, sí. Repetime. Que en Catar sí, por ahí a lo mejor podiste imaginar algo, pero cuando empezaste a hacerte hincha del Inter, no te imaginabas, no te soñabas, ¿no? Que Messi fuera parte del equipo. No, no, no. Cuando arrancamos, no. Obviamente, ya me acuerdo que había llegado Mico Spigal, Pellegrini, Carranza, unos chicos que... Cuando estaba de Spire, cuando estaba en River. Y... Un minuto. Amigo, dale, papá. Dale, que no te aportó. Cachito. Dale, amigo. Te quiero, gracias, papá. Muy bien. No me acaban de comprar una parrilla gigante. Y me acaban de comprar... Cachito, bueno, más allá del fútbol, todo un personaje lo tuyo, ¿eh? Te titulan como... Y te presentan como el Ricardo Ford de estos tiempos. Esa es buenísima. Y te gusta. Me parece que te gusta. Me cago de rir. Yo la vida, me imaginé tener ahí. Yo ya me divierto. Y por hoy nada me molesta. Yo ya, la vida ya le gané. Yo vine a este país, coroné. Me compré mi casa, tengo a mis hijos que recibieron. Cada uno tiene su auto, cada uno tiene su último teléfono. Vivimos felices, tranquilos. Tengo la playa a 10 cuadras. Tengo mi piscina. Tengo... Me va bien en el trabajo. Imaginate que... Me podés decir lo que quieras que a mí, hoy por hoy, disfruto de todo. Seguro. La pasas bien. Y la paso bien, más allá de todo. Más allá de todo. La relación, Gachito, con Beckham. Que algo dijiste allí en una parte de la entrevista. ¿Cómo es el vínculo con él? Nos cruzamos un par de veces. Nos esperó una vez en la cancha. Nos conoció. Nos presentamos. Éramos muchos chicos. Nos presentamos de primera. Después jugamos en Los Ángeles. Y el primer partido del MLS en el 19, creo que fue. Y estábamos en Los Ángeles. Y cayó en una camioneta. Estamos en un bar en una esquina y cayó en una camioneta. Bajó el loco con la pinta que tiene. Bajó a que pudimos tener nosotros a cantar. Nos abrazaba, sacaba fotos. Estaba feliz. Estaba muy contento con lo que hicimos. Y un día estábamos en la cancha y de nada, de la nada, entra a la tribuna. Y se sube el paravalanche, así, agarraba la bandera. Ay, no te puedo creer. Está en todos lados. ¿Qué tal? Es una cosa de la uva. Muy bien. Porque se lo ve como muy tranquilo, muy correctito. Sí, él es nice. Sí, él es nice. Un tipo nice, pero recontradado. Muy bien. ¿Y qué opinás, Cachito? ¿Va a haber onda? ¿Va a haber amistad con Anto y Victoria Beckham o no? Son muy distintas, ¿no? ¿Por qué? No, son dos polos opuestos. ¿Sí? Son dos. Y sí, Victoria, vos no te podés acercar a Beckham. No quiero hablar mucho, pero... No, no, sí. Podés hablar. Vamos, Cachito. Sí, podés hablar. No, no, no. No es Antonella. Antonella no deja de ser del pueblo y Victoria es de otro level, según ella. Para mí, a mí dame la Antonella antes que, después de mi esposa, viene ella. O sea, no hay otra. Sí, sí. De una mujer perfecta en todo sentido, la forma de ser, lo que es ella, lo que es como madre. Pero no, calculo que no van a tener mucho feeling. Y no, porque son distintas. Otras culturas, otras crianzas. Claro, sí, 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 sí. Cachito. La verdad es esa. Y la presencia de argentinos, me imagino, haciendo, bueno, Messi allí la presencia, los jugadores argentinos, me imagino que van a empezar a visitarlo más seguido y probablemente el Inter se pueble de jugadores argentinos también, ¿no? Con la influencia de Ligo. Sí, en realidad el tema, el único problema es el cupo de extranjeros. Claro. Creo que van a estar cinco extranjeros, así que va a estar complicado ese tema. Y yo creo que el cuerpo técnico si va a ser argentino, creo que va a ser el Tata Martino, creo que la delantera va a ser Messi y María, me parece a mí, una antillón mía, yo no hablo por mí. Sí, sí. Me parece que busqué Jordi Álvaro a la avenida, ahí ya tenés cinco extranjeros. Creo que también la MLS van a cambiar algunas cosas como para que, bueno, vino Messi, vino el mundo, lo quería, lo quería Arabia, lo quería en Europa, lo quería en Barcelona y el chabón terminó viniendo a Miami. Y el chabón ya se quiere retirar acá y la MLS se tiene que adaptar a él y el mundo se tiene que adaptar a él. Es así, al que le guste bien, yo sé que hay mucha gente latinoamericana que está en la calle. No, porque esto al final ahora no, no, hermano, vino Messi, lo lamento. O nos adaptamos a él, usted se adapta a nosotros o la verdad es que no, no. Tachito, va a cambiar todo. Estás diciendo, Di María acompañándolo a Lío y el Tata Martino suena allí en la dirección técnica. Sí, muy fuerte. Está muy fuerte el rumor. Puede ser que sí, puede ser que no, pero el rumor es muy fuerte. Así que aparentemente sí. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás preparando? ¿Qué estás craneando, pensando? Para cuando salgo, José, ese momento. Anticipanos algo. ¿Qué te gustaría? A ver, soñemos un poco, dale. Sí, vivo, vivo de sueño, de sueño, toda mi vida soñé y todo lo que sueño se me cumple, así que sueño con conocerlo, con comer un asado, que lo voy a hacer, no tengo ningún tipo de duda, con comer un asado con él, con su familia, con mi familia, nada, sentirse cómodo, hacerlo sentir cómodo, hacerlo sentir que nunca va a faltar el argentino acá en Miami, que estamos llenos, y en mi caso no pierdo nunca la cultura argentina, no puedo salir del pernet, del mar, del asado, de títulos y así, somos una cultura muy grande acá, de argentinos en Miami, lo vamos a sentir y lo vamos a hacer que él se sienta muy cómodo también. En lo personal, obviamente sería un sueño conocerlo y tener una charla y sentarme a hablar. Creo que se va a dar o se tiene que dar de alguna manera u otra. No tengo duda, se viene la Copa América, ¿no? Imagino que allí va a ser la atención del mundo y ustedes también van a recibirlo. Sí, me estoy, estamos preparando la mejor fiesta, yo estuve en Qatar, estuve en Alemania, estuve en Sudáfrica, en Brasil, y ahora me llevo la Copa América acá, a casa, así que estamos encargados de hacer una fiesta histórica como lo hicimos en Qatar, yo en la final de Qatar metí 80 kilos de cotillón y pude meter 40 nada más porque los globos no te dejaban, estuve como 7 horas para hacer las cosas. Y lamentablemente se metió poco, entramos en la mitad de las cosas, pero acá si tenemos el, estamos todos hablando para que sea todo bien hecho, ¿no? No, barra, no, ser una comisión de un hincha, hinchas argentinos que vamos a agarrar que esto sea una fiesta y que nada, el tipo de Copa América del lío se sienta cómodo, él, los amigos que vengan, y esto va a explotar el año que viene, explota ahora, ya no, con la Copa América creo que va a ser un despelote, no sabemos, se nos viene de las manos. Un hermoso lío, un hermoso lío va a ser, ¿no? Un hermoso lío, mucho mejor dicho. Como corresponde. Y bueno, las paredes de tu casa ya están pintadas, ¿eh? Con los colores del Inter, vemos. No, sí, sí, es casualidad, en realidad la compré hace cuatro días. Mirá. Antes que, ese día que venía, la compré y le dije, qué linda, rosa, la pared rosa. Mirá. Vamos con esta. Esto es una señal. Increíble. Sí, todo, todo, nada es casualidad, como dice la canción que cantamos nosotros. Bueno, pero impresionante cómo, bueno, a partir de la confirmación de la gran noticia de que llegaba Leo, Leo al Inter, bueno, cómo han subido los precios de todo, del merchandising, las camisetas, las entradas, hay que ser una locura. ¿Cachito o no? Deben pedir un montón de argentinos. Todo, todo, subió todo, las entradas es terrible. Yo en la entrada del sábado pasado, en el último partido local, la pagué 19 dólares. Ahora está a 1.200. ¡Uy! La más barata. Para ver a Messi, para ver a Messi con Cruz Azul, ¿no? Ahora el sábado con Austin, no, están 70, 80, pero ya se vio 8 veces más. Claro. Antes me daban a 10 y a 20 y decía, te sobraba entrar para la cancha. Sí, sí. No sobraba. Bueno, te sobraba entrar para la cancha, entonces, no, no, imagínate ahora, cambió todo. Y bueno, igualmente, seguramente la cancha va a explotar ya contra Austin el 1 de julio, que es el próximo partido local. Ya hay gente que me habla, a mí están viniendo, pero a manadas de Argentina están viniendo, van a venir aviones y aviones llenos de repletos argentinos a, aparte a Miami, que no le gusta venir a Miami, ¿no? ¿A quién le gusta? ¿A quién no? A Miami, claro. ¿A qué sale una camiseta? Como le mataba a Miami para ser perfecto, era que venga Messi. Ahora es una camiseta perfecta para todos los argentinos que ven. La portal perfecta. Cachito, ¿qué sale una camiseta de lío? Si es que hay allá en Miami, ¿cuáles son los precios? En Argentina no se consiguen, está difícil, ¿eh? Sí, yo tengo esta, perdón, no sé si te gustó muy bien. Ah, no, pero mirá, qué genia. Qué linda. Ya la tenemos esta. Muy bien, la tenés que firmar ahora. Sí, obvio, 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 obvio. Esta yo la hice hace un mes y medio, esta primera. Cuando nadie sabía que venía, nada. Yo la hice hace un mes y medio, confiado que iba a venir. El mismo día que lo anuncia, yo voy a la playa, me cruzo, me puse la remera, con André y Messi, bienvenido. Y bueno, después salen todas las redes de la foto, ¿no? Sí, un genio. Se ve como que fue una locura hermosa. Con 10 euros esa camiseta. Sí, bueno, casi como que podés vaticinar un poco o predecir el futuro. A ver, ¿qué pensás con esto que declaró hace unos días con que había sido su último mundial? Como que el mundial de Qatar había sido el último mundial de Messi. ¿Qué te parece? ¿Va a ser así o no? Sí, 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 es así. Sí, no llega el otro mundial. Va a llegar, pero como espectador o como cuerpo técnico, como... No, no, no llegaría. Me parece que no llega por una cuestión de... Los años pasan para todos. Pensás que ya va a tener, si no me equivoco... 36. Claro. 36. Hoy tiene 36. Si bien está en carrera porque es un crack, pero él sabe que no va a estar a nivel... Se va más que nada para hacerle un bien a Argentina, para no... Porque Messi es Messi, Messi es el mejor de la historia y todo. Yo creo que no llega por una cuestión de edad y por una cuestión de que el fútbol ahora es muy rápido. Si él viene, él vuela, vuela. Pero la edad pasa para todos, chicos. Y habilidad tiene sobra hasta el día que Dios se lo lleve, pero no creo que llegue. Fue una cuestión de que él ya lo dijo también, aparte. No, ojalá que sí, pero bueno, todos los queremos ver. Pero yo creo que la última Copa América y el Mundial no llega. Sí, yo creo que me parece que en Copa América va a estar impecable, intacto, ¿no? Porque falta herramientas de poco. Sí, 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 sí. A parte de Copa América es lo mismo que el fútbol europeo, ¿no? Vos pensás que los Mundiales te agarra un Inglaterra bien parado, un Alemania y vuelan. En la Copa América, mal o bien, es otro juego más lento. Por eso no creo que quieras. Cachito, qué bronca, ¿no? Con el PSG, con el maltrato que ha recibido Lío allí, ¿no? Con lo injusto que ha sido el PSG. Mejor, gracias a eso vino para acá. Así que yo estoy feliz. No estoy feliz de lo que le han hecho, la verdad que solo la sufríamos de acá. No entendieron nada de estos pibes. Es que no entendieron nada. A ver, vamos a ver lo que es. Si vas a perder una final del mundo y el mejor jugador de todos está jugando en Boca y perdiste la final y te grita el gol en la cara sobre la hora, si viene a la Boca o a River y lo vas a chiflar. Es así. Vamos a hacer las cosas claras. Sí, sí, futbolísticamente pasa eso, claro. Claro que sí. Eso. Le duele más, ¿no? Porque tampoco jugó mal el PSG, hizo todo bien. Lo que pasa es que allá, bueno, apostaron a la Champions, no llegaron. Y nada, una excusa perfecta para silbarlo y nada, la tiene adentro. Que lo lamente. Le pasó a Diego en Napoli, en Italia, ¿no? ¿Te acordás? Cuando después volvió y... Claro, bueno, lo mismo. Está también lo mismo. La chica del himno está en la 90 y Diego los putea, no les importa a nadie, los putea a los napolitanos. Y bueno, fue una locura horrible, pero bueno, a la larga fue positiva, por lo menos para nosotros. Bueno, anda preparando ese súper asado para recibir al IBA allí en Miami. No, no sé la parrilla. ¿Querés que te muestra la parrilla? Y me encantaría, ¿qué te voy a decir que no? Sí, a ver, vamos. Esa súper parrilla, a ver. ¿Para qué no entiendo mucho la tecnología? ¿Cómo se ha vuelto esto? No, vamos, Cachito, vamos. No, no, no. Mira. Tiene que haber alguien, hay que tener una mano. Vamos, vamos, Cachito, ¿eh? A ver, vamos a conocer la parrilla de Cachito, el líder de la barra del Inter, con la que se va a recibir en el primer asado a Lio Més. Sí, mirá, la pide. Muy bien. Bueno, y que se... Hay unos... Bueno, ahí vamos. La acabo de comprar, mirá. Muy bien, que se dio. Porque me acabo de mudar, están laburando los tipos. Muy bien. Es la misma parrilla, ¿eh? Sí, sí, ahí vamos. Mirá, mirá, mirá. Mirá. De vikingo. Una parrilla de vikingo esa. Qué genio. Bueno, ahí te tenés que lucir, Cachito. Mirá. La leña, papá. Hoy vamos a cotizar con los chicos acá, se vienen a cotizar con todo. Muy bien. Ahora vienen todos los chicos a festejar, así que bueno. Pero nada, ahí estamos. Muy bien. Se arma la fiesta entonces para esperar a lo más grande. Todos los tiempos salió Messi, por supuesto. Hoy se pica. Hoy se pica. Qué lindo. Está hermoso el día. ¿Cuántos grados, Cachito? No, no más. 33 grados. Qué lindo. Qué lindo. Lo último que les muestro, chicos, es esto. Mi santito. Este es mi santo pagano. Sí. Nada. Yo le pido mucho, le resto todas las noches, le pide que venga al lío, le pide que salgamos campeones y salimos campeones y me trajo al lío. Mano, le puedo pedir. Lo tenés ahí. Muy bien. Bueno, bueno, Cachito, muchísimas, muchísimas gracias por este contacto, todo lo mejor. Y bueno, cuando llegue Messi, volvemos a conectarnos, si te parece, seguimos charlando. Inmolídate. Chao. Dale, un gran abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Un gusto. Chao.